Este programa es familiar para todas las edades, no contiene escenas de sexo ni violencia, debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves, Caracol TV. Caracol TV. Frankie Ruiz, el papá de la salsa, intérprete de temas como La Rueda, Mi Libertad, La Cura y muchísimos más. El hombre tenía un ángel como lo tenía Héctor Labó, como lo tenía Maelo Rivera. Era una voz melodiosa, bonita, fuerte. El dolor de la muerte siempre fue una constante en su vida. Su primer éxito musical pronosticó el fallecimiento de la persona que más amaba. Siempre se sintió culpable del accidente en el que su mamá perdió la vida. Se sintió muy culpable por la sencilla razón de que ese día él tuvo una discusión con ella. Esto fue algo que Frankie nunca pudo superar. Se dice que sus días eran oscuros y tristes. Al parecer tenía grandes vacíos en su alma. Tanto así que se refugió en vano en el alcohol y las drogas. Nada lograba hacerlo sentir feliz. El éxito, el dinero, ni la fama. Una persona que estaba atrapada en un problema, ¿verdad? Que no pudo superarlo. Entre la droga y el alcohol fue lo que no dejaron que su carrera fuera más grande. A mediados de 1988, cuando pretendía viajar de Miami a Puerto Rico, la vida le cambió. Precisamente ese recorrido lo desvió y él terminó en la cárcel. Él le dice al aeromoto, no te apures que cuando lleguemos al aeropuerto allá abajo, al lado está el cacerío que me conoce todo el mundo y te voy a mandar a matar. Cuando llegamos a Puerto Rico, mandan a salir a todo el mundo del avión y nos dejan a nosotros, entonces entra el FBI. Tocó el cielo gracias a su talento y el infierno como consecuencia de sus excesos. Que no se supo superar. Lo intentó muchas veces, que no nos estamos. Estamos conscientes de que lo intentó, pero es que eso es una enfermedad, que es una pena. Porque uno cuando está joven y con el talento que tiene un personaje como Frankie Uribe, pensaba que el mundo era de él. Los médicos dictaminaron que tenía sus días contados. Frankie se negaba a sentirse derrotado, así que decidió pelear contra la muerte. Incluso se refugió en la santería, buscando recuperar sus días, pero no lo logró. Finalmente terminó siendo cristiano. Yo sí sé que después de eso, fue que Frankie empezó a decaer más y más y más. Por dentro no se sentía bien, estaba perdiendo mucha fuerza. Al final de sus días terminó ciego, sin voz y sus amigos le dieron la espalda. Frankie Uribe se murió de 40 años. Veo que a Frankie se le sale una lágrima y me di cuenta que ya no podía venir. Yo conocí muchos amigos de mi papá, mi familia también, pero cuando falleció todo el mundo se fue. La vida de Frankie Uribe es un viaje sin retorno. Comienza en el seno de una familia humilde, pasa por las delicias de la fama y el dinero y termina en una inmensa soledad. No todo lo investigado ha sido revelado. Comenzamos. Frankie tenía muchas amistades que lo que lo querían ver era en el piso. Fue el amor de mi vida y todavía lo sigue siendo. En el género perdimos al papá de la salsa transalectancía. Nadie está preparado para eso, para eso, para eso. En todos lugares. Ella jangueaba con él como si fuera su amiga. Su amiga, todo el mundo pensaba que ella era novia de Frankie. Pero, no también, esta es una mierda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ella murió y se llevó una parte del alma de Frankie. Su existir perdió luz. Después que sucedió el accidente de forma misteriosa el tema se lanza de una forma internacional y da el boom grande. Eso a él le dio un golpe muy duro. Imagínate un niño de 17 años perder a su mamá porque su papá estaba ausente y se sintió muy culpable por la sencilla razón de que ese día él tuvo una discusión con ella. Fue muy difícil porque pues su mamá entiende y entonces pues la gente a veces no comprende que uno tiene dolores y tiene que estar en la tarima trabajando y sonreír posiblemente. Esto fue algo que Frankie nunca pudo superar y las personas cercanas a él manifiestan que realmente ese fue el detonante para que él empezara su vida sumido en drogas y alcohol. Ella estaba en una etapa casi terminal, todo el mundo empezó a ver el deterioro y en el genero perdimos al papá de la salsa que se le conocía. Me pidió perdón, me dijo que me quería. Expediente final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte del salsero Frankie Ruiz, de quien se decía era un rey Midas musical, tema que grababa automáticamente era un éxito en Latinoamérica. A pesar de tener aparentemente todo lo que una persona sueña, su vida estaba vacía. A Frankie le salía hasta lindo cantar el Happy Birthday, fíjate cómo es la cosa, que hasta le salía lindo, que todo el mundo le decía cantame el Happy Birthday. Frankie podía cantar la cucarachita Martina o cantar cualquier otra canción, Frankie lo pegaba todo. La voz de Frankie era una voz tan dulce. Él no era un gran sonero, pero lo que grabara Frankie caía bien a los oídos de la gente. Frankie Ruiz vino a ser como la voz que te podía cantar lo mismo una salsa de la mata, una salsa callejera, como que una salsa con un tono más romántico, con unas letras más románticas. Entonces Frankie le ponía el tope, como decimos, le ponía su voz, que era una voz melodiosa, bonita, fuerte, con una buena adicción, y le ponía su sabor. El hombre tenía un ángel como lo tenía Héctor Lavó, como lo tenía Majelo Rivera, Marvin Santiago, Chamaco Ramírez, era un hombre de pueblo. Debutó como cantante en la orquesta La Solución en 1979. Ahí se afianzó como artista. Cuando cantaba con La Solución veía a nuestra madre entre el público y el tema terminaba y él seguía cantándola a mi mamá, le afectó muchísimo. Luego pasó a la orquesta de Tomi Olivencia. Dejó el medio a un lado y se lanzó como solista, gracias a que su esposa lo convenció y la vida le cambió. Yo lo vi muchas ocasiones que llegaba una tarima y llegaba mal, y cuando se marcaba la música, él subía y hacía su trabajo espectacularmente bien. En varias amistades le dijeron, oye, ¿qué tú haces ahí trabajando para otro cuando tú puedes ser el jefe? Y se dio y la puso en China. Se dio a querer porque él cuando se trepaba la tarima, ya fuese en las condiciones que fuera, cuando se trepaba la tarima, daba un show espectacular, ¿entiendes? Y eso había que respetarse, había que quitarse el sombrero. Frankie Ruiz no era capaz de dirigir una mirada. Frankie Ruiz era un cantante. Él no era para liderar orquesta, él le armaron la banda y se le armó la PH. Que le decían el loquito, él no va a llegar a ningún lado. Mucha gente comentaba, porque como solista, él no va a poder aguantar el golpe, no va a poder ser un líder. Y demostró lo contrario. Después de esa época, Frankie Ruiz decide hacer lo suyo y lanza una cantidad de canciones que han sido exitosas en un álbum que se llamó Solista. El papá de la salsa no fue un hombre impuesto por él mismo. Fue el pueblo, los propios seguidores de él, que empezaron a llamarlo el papá de la salsa. Y él se lo ganó, muy bien ganado con el sudor de su frente y con su sacrificio para con su música. Con ese álbum ya pasa la grande ría, porque ya comienza a acodearse. Ya los otros cantantes que eran buenos, como Cheo Feliciano, Héctor Labo, ya tenían su historia. Este apenas estaba en la moda, o sea, él comenzaba a florecer. Viajamos a Europa, viajamos Colombia, Panamá, Venezuela. Panamá fue fuerte. Colombia, como siempre, Colombia es la capital de la salsa, Cali. Íbamos a Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla. ¿Sabes? Era papá primero, esposo primero y era cantante. Mi papá era una persona increíble. Siempre quería ayudarme en todas las cosas de mi escuela cuando tenía la oportunidad, porque siempre estaba viajando. Me da risa hasta a veces cuando él tenía shows en discotecas famosas y eso, él decía, bueno, si mis hijos no van a entrar, yo tampoco. Y nos dejaban entrar. Claro, nosotros nos quedábamos atrás, pero él, por eso te digo que él siempre fue muy buen papá. Por esa parte, nunca me sentí que él escogió su carrera antes que su familia. Entre más cerca estaba de ser una estrella, más se alejaba de su familia definitivamente en este caso. Es difícil para nosotros porque ahí nosotros ya, imagínate, era viajando, era separándonos, era diliando con nuevas metas, con nuevas experiencias. Era duro, sí, el dinero es muy lindo y todo, pero no te creas que la vida de un músico, de un artista, es una cosa así. Ven mucho en los videos, tú ves el lujo, tú ves esto, tú lo otro, pero se sufre. Su fama crecía y crecía y sus excesos también. Entre más importante se hacía, más se acercaba al oscuro túnel de las drogas, el sexo, el alcohol y los amigos poco recomendables. La historia de Frank Ruiz es igual a la de Héctor Lavoe y otra serie de cantantes informales a las cuales Dios bendijo. Pero literalmente el diablo metió su trinche. Pero no era que hubiera una indisciplina, sino que había una aceleración más en el consumo del alcohol, porque no era tanto las drogas, era el alcohol, la bebida. Y realmente eso le afectó mucho. Había gente muy, mucha, mucha gente falsa, mucha gente falsa. Y se lo dije a él, amigo, amigo es un peso en el bolsillo, Frankie. Amigos, aquí tú no quieres ninguno. Acuérdate que amigo es el que quiere que tú eches para adelante. Frankie tenía muchas amistades que lo querían ver era en el piso. Cuando tú te haces famoso, llegan gente que no son las mejores. Y si tú no tienes bastante tesón, lo que tú quieres hacer con tu vida, pues cae. Y eso fue lo que le pasó a él. Porque Frankie era una persona bien chévere, pero las amistades no fueron las mejores. Él tenía un gran corazón. Una persona que estaba atrapada en un problema, ¿verdad? Que no pudo superarlo, porque es muy difícil. En 1988, protagonizó un bochornoso escándalo que afectó su vida. Se creía el dueño del mundo. Sentía que todo lo podía comprar al precio que fuera. Yo me iba con Frankie, íbamos a Puerto Rico, íbamos a ir a la Casa España, si no me equivoco. Teníamos tres presentaciones. Es una persona muy nerviosa. Siempre lo fue. Cada vez que viajábamos se ponía fatal. Fatal, porque le tenía un miedo a los aviones y un miedo a viajar increíble. Frankie estaba un poquito nervio, borracho, estaba alegre. La palabra correcta. Y estaba vacilando en el avión. Para ese entonces, los carritos, cuando pasaban del avión, tenían las botellitas chiquitas de ron en la parte inferior del carrito. Y Frankie, pues, se estaba robando las botellitas de ron y bebiéndoselo. Entonces, lo veo discutiendo con la aeromozo. Y da la casualidad que vuelve otra vez a decirle a la azafata, le pregunta otra vez y él le dice que no, no sé qué cosa. Se levantó, va y le dio una bufeta. Y cuando Frankie le da una bufeta, el muchacho seguida viene y llaman al capitán. El capitán viene, nos habla, nos dice, si no se quedan sentados ahí, va a tener problemas. El piloto le pone unas esposas plásticas. Frankie era nervioso de por sí. Él rompe las esposas plásticas. Y en el vacilón, en el fulgor del vacilón, él le dice al agromoso, no te apures que cuando lleguemos al aeropuerto allá abajo, al lado está el cacerío que me conoce todo el mundo y te voy a mandar a matar. Cuando llegamos a Puerto Rico, mandan a salir a todo el mundo del avión y nos dejan a nosotros. Entonces entra el FBI, porque es federal. El FBI entra y me sacan a mí por atrás. Frankie fue a la corte, a donde el juez le iba a dar probatoria y todo, lo iba a dejar al aire libre. Sin embargo, como estaba nervioso, pues fue medio bebido también. Se había tomado un par de tragos antes de ir a la corte y el juez le dijo, mira, para salvarte la vida, para que no te suceda nada fuerte, pues lamentablemente te voy a tener que dar cinco años. Cambió muchísimo. Él se dio cuenta que la vida que él llevaba era una locura y cambió en el sentido que te digo, se puso bien saludable, se puso a estudiar, se puso a alzar pesa. Bueno, que por más decirte, cuando yo lo pude ver, pues primera vez me volví a enamorar de él porque se veía súper lindo y súper saludable. Realmente fue algo bien emocionante porque cuando salió, salió como con un hombre nuevo, gordo, alzaba pesas en la cárcel, estaba musculoso. Se sometió estando ahí en prisión a varios procesos de desintoxicación que realmente era lo que más necesitaba en este momento para que al salir pudiera tener una vida importante dentro de la escena musical. Su cuerpo era libre, pero su alma no. Era el año 1992 y es ahí cuando graba Mi Libertad. Gracias. 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 La canción fue un éxito. Frankie volvió a tocar el cielo de la fama y con él llegan los excesos, las fiestas, las mujeres y una vida que lo llevó a una nueva decadencia y posterior fin. Hubo muchachos demasiado ingenuos y esas ingenuidades lo llevaron a cometer locuras porque uno cuando está joven y con el talento que tiene un personaje como Frankie Ruiz pensaba que el mundo era de él. Entre la droga y el alcohol fue lo que no dejaron que su carrera fuera más grande de lo que fue. Sí, lo vimos con mucha tristeza porque sabíamos que era por ese problema. ¿Entiendes? Que no se supo superar. Lo intentó muchas veces que no nos estamos conscientes de que lo intentó pero es que eso es una enfermedad que es una pena. De verdad hay muchos que han falecido de eso y no están con nosotros ya. Lo primero que hizo fue que perdió la vista. Nadie está preparado para eso cuando eso sucedió fue un impacto tremendo. Para mí está muy duro todavía lo es lo extraño mucho. No todo lo investigado ha sido revelado. Expediente final le cuenta a Colombia como es la cronología de la muerte de Frankie Ruiz el tártaro de la salsa a quien los excesos le pasaron una factura muy costosa. El artista se sentía mal de salud. Fue al médico y recibió una nefasta noticia. Era el año 1995. Siempre le daban imagínate saliendo de los bailes de madrugada no se cubría la garganta había veces que se ponía la bufanda había veces que no y siempre tenía ese problema con la voz y da la casualidad que estábamos en el hospital le hacen ciertos exámenes y es cuando nos damos cuenta que nos viene la noticia de que tenía cerrosa y hepática delgado. ¿Cómo la cogimos? Yo le dije simplemente o paras de tomar o te vas a morir una de las dos aquí no hay más nada en el 95 el doctor me dio le doy un año o dos años más. Se sentía en un callejón sin salida él no veía mejoría su enfermedad así que decidió acudir a sus propios métodos la santería como una forma de encontrar una respuesta a muchas inquietudes de su vida y una cura para sus enfermedades pero no funcionó. mi papá le hizo a Frankie ciertas cosas le dio sus collares de protección le dio sus cosas yo sí sé que él de momento me llama a mí por teléfono y me dice mami me dice santo y lo que te hiciste y me dice me hice santo yo sí sé que después de eso fue que Frankie empezó a decaer más y más y más cuando él entra a eso de la santería exigía muchas reglas no puedes comer esto no puedes vestirle este color no puedes tocar esto y Frankie era uno que le chocaba mucho la autoridad y veía que aunque se veía bien físicamente realmente no era lo que se percibía por dentro no se sentía bien estaba perdiendo mucha fuerza él va a la misma madrina que le dio los collares y le entrega los collares y ya le estaba buscando ya le estaban haciendo células en su casa hablándole de la palabra de Dios la compañera que tenía para aquel entonces y realmente la santera le dice bueno esto te va a costar la vida ahora te vamos a matar si vas a entregar los collares y entregas todo y te arrepientes y Frankie le contesta a mí no me importa morir pero si voy a morir voy a morir salvo no quiero la mentira más una vez le pusieron una tracheotomía le hicieron algo así que le dañó las puertas vocales eso me consta a mí pasó y también el deterioro no todos los cantantes pueden mantener la voz toda la vida en el mismo registro al final ya en los 90 ya sonó ni sombraron ya quedaba el recuerdo ya quedaba el respeto ya era un personaje querido pero ya lo contrataban por lo que había hecho más mucho no sabían lo que estaba pasando con su vida íntima las últimas apariciones se veía un poquito su físico estaba un poquito deteriorado pero él siempre tenía ese carisma siempre la gente lo quería mucho yo me di cuenta hasta el 98 yo creo en principio del 98 me di cuenta que no se veía bien pero antes de eso no me di cuenta y la verdad no me di cuenta yo me di cuenta que estaba como se dice un poquito más más tranquilo era como si se tratara de otra persona en donde estaba el papá de la salsa romántica era lo que muchos se preguntaban pero ya allí su voz ya comenzaba a perder calidad y eso lo sabían los especialistas cuando él iba a tocar él cantaba y todo pero no era lo mismo en la grabación ya se ha escuchado una voz allá con un problema de salud que se sentía yo lo sentí en los últimos álbumes de él fue perdiendo un poquito el timbre que él tenía lo fue perdiendo un poquito a poco también y este y cuando sale esos discos empiezan a escucharse ya un Frankie un poco diferente ya no es el color ya no es el color de Frankie ya tú ves que ahí el hígado ya no está funcionando correctamente porque tú le ves el color no era la imagen que yo quería con que lo recordaran a él con que él se fuera y que la gente lo vieran de esa manera pero resulta que ya sus órganos estaban bastante afectados a nivel de salud incluso había medios de comunicación tanto prensa como en noticieros también en la isla de Puerto Rico donde hablaban de los estragos que había tenido esa vida desordenada de Frankie Ruiz y de su delicado estado de salud esto le molestaba muchísimo a Frankie porque él decía que por qué no le preguntaban a él que él se sentía muy bien pero la realidad era que estaba bastante afectado con mucho respeto se trataba el asunto ¿te entiendes? porque pues ella estaba en una etapa casi terminal y triste todo el mundo empezó a ver el deterioro estaba muerto en vida su voz no era la misma pero a pesar de era la misma y la misma también se había ven см speaks YouTube no era ... Gracias. Gracias. Yo no vi la canción hasta que salió en el radio. Quería seguir para adelante, pero allá era muy tarde ya. Mientras más le cantaba la vida, la muerte más se acercaba. Ya Frankie no podía cantar y su vista ya no era la misma. Estuve un mes ahí al lado de él con los niños en el hospital, un mes enterito, antes de que cerrara sus ojos. Lo primero que hizo fue, perdió la vista, porque el nene le hablaba y él le decía, Daddy, Daddy, ¿dónde? Daddy, mírame. Y él lo buscaba y no lo... Ahí fue cuando ya yo me di cuenta. En Miami, Frankie tuvo una recaída y fue internado en la clínica. Allí solo lo visitaban algunos familiares, su esposa y sus dos hijos. Me pidió perdón, me dijo que me quería. Me dijo que por favor le cuidaba a Cristina y a Frankie Jr. Como yo siempre los había cuidado, que eso era lo más que a él le gustaba de mí. La clase de madre que yo había sido, que siempre los tenía impecables en sus conciertos. Bueno, mi mamá siempre al lado de él, nosotros también. Yo sí estaba consciente, exactamente. No te puedo decir que sabías paso por paso lo que estaba pasando, pero sí yo vi la salud de mi papá ponerse un poquito peor. Cuando mi papá estaba arriba del mundo, todo el mundo estaba con mi papá. Pero cuando ya estaba un poquito malito, los amigos nada más querían el dinero. Y eso no es un amigo. Mi hermano cuando estaba en el hospital, al borde de la muerte, nadie fue a visitarlo. Solamente fueron dos o tres artistas soneros. Fue uno que no voy a mencionar el nombre tampoco, para respetar su privacidad, que Frankie no quiso aceptar que él entrara. Y realmente no tenía amigos. Murió Frankie Ruiz, el cantante de música salsa, famoso por temas como Bailando. Él era el pionero de lo que llaman salsa erótica. Latinoamérica conocionó, porque uno de los máximos exponentes de la salsa se despidió. Nadie estaba preparado para verlo partir. Tenía 40 años y un mundo por delante. Para mí fue muy duro. Todavía lo he, lo extraño mucho. Sabes, a mí, yo, hasta con la edad que tengo, me pongo a pensar a veces que él está de viaje y lo voy a ver de nuevo. No trato de enfocarme tanto en que está, tú me entiendes, donde está. Pero es muy difícil, fue muy difícil. Frankie murió en paz, Frankie murió, Frankie murió tranquilo. No, Frankie, no, gracias a Dios que eso era lo más que yo temía, de que él fuera a empezar a toser y que los niños vieran que estaba botando el hígado. Eso es lo que te dicen que puede pasar, pero gracias a Dios eso no fue lo que pasó. Cuando estoy entrando a la habitación veo su cuerpo mirando hacia la puerta. Cuando veo estoy como si estuviera mirándome a mí y eso me impresiona. Y la familia mía me dice, estaba preguntando por ti, estaba esperándote, pero no pude esperar más. Y fue algo bien triste. Yo vi, para mí, para Frankie, Frankie tiene como 20 años mayor que yo, pero para mí yo vi a Frankie como joven de corazón. Yo no vi que se iba a ir tan pronto. Sabíamos que estaba pasando por un momento difícil en su vida, en su salud estaba comprometida. Pero no, nadie está preparado para eso. Cuando eso sucedió fue un impacto tremendo. Yo sinceramente nunca pensé que él iba a fallecer. No es algo que me pasó por la mente ni pensaba. Imagínate qué niño quiere perder a su padre. ¿Me entiendes? No era algo que yo enfocaba mi mente en eso ni nada. No, no, no es algo que yo pensaba. Yo pensaba que, tú sabes, él iba a estar bien. Fue el amor de mi vida y todavía lo sigue siendo. Todavía lo sigue siendo y el padre de mis hijos y lo defiendo hasta el final del mundo. Cuando mi papá falleció es cuando yo de verdad, yo supe quién era mi papá, porque tanta gente en su funeral que estaban ahí, artistas, gente que, imagínate, llorando, como se sabe, como perdieron su papá, su mamá. Y fue una cosa que de verdad me dio mucho en mi corazón. Y mi mamá en mi lado siempre. Es una tristeza de verdad que así, porque todavía Franky estuviera cantando bien. Si hubiera seguido por el camino correcto, estuviera cantando bien todavía. Yo creo que él no sabía cuán querido era él, porque si él vio desde el cielo la demostración de cariño que hubo ese día, pues ahí él tiene que haber entendido lo mucho que el pueblo lo quería. Fue de lamentar y en el género que le dimos el papá de la salsa, como se le conocía. Cuando papá Dios dispone, le dice, este es tu momento, la orquesta celestial necesita un cantante, necesita un papá, el papá de la salsa. Y ahí se nos llevó a Franky Ruiz. Su hermano le sigue los pasos, aunque no le gustó. Al principio, yo quería darme a conocer como Viti Ruiz, no como el hermano de Franky Ruiz. Por eso siempre procuré tener un estilo propio. Ahora mismo yo lo veo como una enseñanza, como algo inevitable y como un orgullo. Ahora no me molesta que me llamen el hermano de Franky Ruiz, porque soy hermano de una leyenda. Su hijo sabe que su padre es un gigante, también es cantante y de los buenos. Es respetado en el medio y lucha para que la salsa no muera. Yo no soy mi papá, como siempre yo digo, ¿sabe? Yo quiero ser como él, quiero cantar como él, quiero seguir como él, ¿tú me entiendes? Y bueno, gracias a Dios que ahora mismito los fanáticos y fanáticas saben lo que yo estoy pasando y lo que yo quiero exponer en esta música latina. Bueno, en estos momentos, la vida, imagínate, lo extraño todos los días. Estoy bregando en unos cuantos proyectos con España, estoy bregando unos cuantos proyectos con Frankie Junior. Yo le debo mucho a mi mamá, ¿tú me entiendes? Cuando, ¿sabes? Yo, mira, yo te puedo decir algo y le voy a decir el mundo entero, ahora me invito. Una mujer que de verdad ama a su esposo, yo te puedo decir que mi mamá lo hizo. Cada vez que se reúnen en familia, es inevitable recordar al gran Frankie Ruiz. Ellos cantan y lo sienten cerca en cada nota musical. Sentir su presencia es como una cura para su ausencia. Lo extraño mucho, tú sabes, yo sé que mi papá está muy orgulloso de mí y, ¿sabes? Me protege mucho. Pero cuando yo me trepo en un escenario y canto su música, es, ¿sabes? Recuerdo mucho en él. Yo nunca me olvido de él, yo peleo con él todavía, aunque tú no lo creas. Yo a mí me pasa algo y yo seguida miro para arriba y empiezo a pelear con él. Él dirá, coño, esta ni porque estoy muerto para de pelear conmigo. No, yo lo recuerdo como un buen papá. No lo recuerdo tanto como artista, aunque él fue un artista fenomenal. Pero lo que mucha gente no sabe es que él fue un padre mejor todavía. Así que yo, tú sabes, me hace mucha falta hasta el día de hoy. Espero en Dios que esté descansando en paz y que esté orgulloso de mí y que esté orgulloso de sus hijos. Si te dicen que yo me estoy curando en la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es realidad Aunque me salga tan cara, algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira, que me llenaba de ira y nada más para ti, papá Con sabrosura, directamente de Puerto Rico Bueno, se despide con cariño este servidor, Frankie Ruiz La familia de Frankie Ruiz se siente muy orgullosa por el legado que dejó en la industria de la música Él tiene una extensa hoja de vida que piensan dejar plasmada en un libro y también en un documental Hasta aquí un capítulo más de Expediente Finano Nos vemos dentro de ocho días. Gracias por su sintonía. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!